Yo soy partidario de que se limiten las subvenciones de una manera muy clara a TV3. TV3 es una máquina de generar independentistas. El TV3 tiene que haber un cambio desde arriba a abajo, porque es impresentable lo que está haciendo esta televisión con el dinero de todos los catalanes. Por tanto, el Partido Popular vamos a proponer cerrar TV3 y volverla a abrir una televisión con gente normal que sea plural.